Cuando yo era niña, siempre me anhelé a estudiar una carrera que combine letras y ciencias, pero sabía que no existía y peor que todavía mi familia no teníamos esa posibilidad de poder dar para mis estudios. Y de repente, gracias a Dios, anunciaba por la radio que había un programa, Beca 18, que estaba apoyando a todos los jóvenes que querían salir adelante. Yo lo vi como una gran oportunidad, lo vi como una luz al final del túnel, porque yo ya había dejado ya mis esperanzas. Yo busqué y empecé a ver las universidades y había acá uno en Lima, que era Antonio Ruiz de Montoya, que ofrecía una carrera de Economía y Gestión Ambiental. Para mí no era una casualidad, o sea, para mí yo sabía que ya, yo doy bastante gracias a Dios porque siento que esta beca me ha abierto las puertas, como que nuevamente he vuelto a soñar. Gracias. 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 Gracias.